hablar de tres o cuatro logros de este gobierno que dicen que no existen. La semana en que el peso mexicano ha batido todos los récords, la divisa latinoamericana llega a 16.76 unidades por dólar. Digo a nuestros adversarios, ¿no acaso ustedes decían que México iba a ser como Venezuela? ¿Estamos a media hora? ¿A 40 minutos? ¿Ya se nos pasó el cocido? ¿No? ¿Cómo está la situación? Infórmeme cuándo llega el Estado totalitario comunista que nos predicaban y el dólar que se iba a ir a 27 pesos o a 30, como decían ustedes, y no fue, sino que ahora está en una cifra récord de 16.76. Ah, pero como dicen algunos mezquinos y mistificadores y encantadores de serpientes. Ah, es que no se debe al presidente, se debe a la casualidad. Pero el presidente no procura que esto se salga de control, ¿verdad? Entonces, sí hay Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, sí hay equilibrio. Entonces, sí hay una política económica responsable y sensata. Y entonces, México está bien. Ah, pero no. Está muy mal para que vuelva todo aquello que estaba verdaderamente mal. Es decir, nuevamente el orwelliano discurso. Hoy estamos mal, antes estábamos bien, estábamos bien. Entonces, queremos estar mejor, es decir, peor que antes. El economista. México, el país con el mayor aumento salarial de los países miembros de quien creen de la organización que presidía Gurría. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. México, a pesar de que estos países son mucho más potentes. El país con el mayor aumento salarial hasta 2023, desde hace ya varios años. No que no. El financiero, la estrella del new shoring en el auge exportador. Lo que viene es mucho mejor. Decían que la inversión extranjera se iba a ir porque no hay Estado de Derecho. Pues cada vez viene más y vendrá mucha más. Porque además, en política exterior, las cosas se han hecho muy bien, aunque ellos digan lo contrario. Y finalmente, el economista consigna que el estudio para el Tren México-Querétaro esté en marcha, dice nuestro presidente. Es decir, y me felicito, y felicito al presidente, y nos felicito a todos. Vamos a recuperar los trenes de pasajeros. Realmente se está pensando en México. Cuánto tiempo la REA tuvo concesiones y todos los que las tuvieron. Y no nos dieron trenes de pasajeros. Dicen que el sector privado es maravilloso y genera riqueza. ¿Dónde está? Que no la veo. Así ya sé. Se concentró toda en ellos y se la llevaron del país. Y finalmente, la jornada se alcanzó a acuerdo con Kansas City Southern para Tren México-Querétaro-AMLO para que se construya. Y va adelante. Y entonces, las cosas sí están mejorando. Bueno, vamos a un rápido repaso internacional. Time, la revista Time. ¿Por qué el mundo está a punto o está al borde de un gran desorden? Y dice Time que hace algunos años, yo vi, dice el articulista, me di cuenta de tres grandes cosas que estaban ocurriendo y que no habían ocurrido en toda mi vida, pero que habían pasado en los años 1930-1945, en ese periodo, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial que inició en 1939 y concluyó en 1945. La más grande cantidad de deudas, el crecimiento de los intereses, el crecimiento de las deudas, de los débitos y las grandes cantidades de impresión de papel moneda por los bancos centrales y compra de deuda, la más grande desde 1930-1945. Las más grandes diferencias en bienestar, dice Gurría, que no es cierto, que el neoliberalismo hizo grandes cosas, ingresos, valores y grandes cantidades de populismo, las más grandes desde 1930-1945. Ya sabemos a qué le llaman populismo, a la intención de las naciones de liberarse de esta plutocracia corrupta. Y finalmente, los conflictos más grandes internacionales entre potencias, el más importante entre Estados Unidos y China, los más importantes vividos desde la Segunda Guerra Mundial, dice Time, no lo dice todo, pero ya nos está advirtiendo de lo que viene. Si hay una crisis, si hay un colapso, si hay un cambio de época y ellos tratan de hacer que el sistema permanezca. Y si no vean a Christine Lagarde, otro individuo, integrante de este sistema corrupto mundial, que presidió el Fondo Monetario...